Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. Tengo un mensaje, miren, corto, pero muy poderoso, porque salió de lo más profundo de mi corazón. Señor, me estuvo hablando en mi mente durante estos días y orando el martes por ahí, por una situación puntual. Me vino esta palabra que retumbó y retumbó y retumbó en mi mente y le pedí al Señor, le dije yo, si esto quiere que dé, dame el hilo de todo lo que tenemos para poder impartir eso a la gente. Y la palabra que me vino es esta, la verdad te hará libre, la verdad te hará libre. Y vamos a mirar un poco dónde aparece ese pasaje, en qué contexto, voy a explicar un poco el contexto general y luego voy a decir puntualmente lo que tengo para ustedes. Está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Jesús dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí, forma parte de la familia para siempre. Así que, si el hijo lo hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham, aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon, no, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así, no, ustedes imitan a su verdadero padre. Padre, bueno. Son palabras muy duras que Jesús le habló a unos fariseos, a unos discípulos, a unos hombres que habían creído en él. Y en ese contexto, él lo que hace es confrontar una falsa religión que ellos profesaban. Porque los fariseos creían que por méritos humanos uno se ganaba al favor de Dios. Ellos decían, un poco más, un poco menos, algo así como, si yo hago un montón de cosas buenas, Dios me va a recibir. Si yo no hago tantas cosas buenas, Dios se va a enojar conmigo. Si yo procuro, le voy a agradar a Dios. Si yo no procuro, no le voy a agradar a Dios. Y habían hecho una religión llena de obras donde sencillamente el mérito humano prevalecía y no había absolutamente nada para la gloria de Dios. Porque todo dependía de lo que el hombre haga, no de lo que Dios haga. Sin embargo, Jesús le dice que para ganarse el favor de Dios era necesaria una fe genuina que dependa totalmente de Dios y no de otra cosa. Ellos le alentaban, Jesús le alentaba a ellos a creer en lo que Dios le provisionó para que ellos puedan salvarse. ¿Qué es lo que Dios le provisionó? Era nada más y nada menos quien le hablaba, Cristo. Yo soy aquel en quien tienen que creer para poder llegar a la presencia de Dios. No se trata de su religión, no se trata de lo que ustedes hacen, se trata de lo que Dios hace. Y si ustedes perseveran en ello, Dios les va a salvar. Ahora, Jesús le dijo también a unos judíos que decidieron seguirle, judíos que decidieron creer en Él, que el que permanece en la verdad de su palabra es verdaderamente su discípulo. Y que esta permanencia o este conocimiento en su palabra, hoy acá la Biblia la que tenemos puesta, lo llevaría al verdadero conocimiento de Dios. Pero acá yo tengo que aclarar algo. Como nosotros creemos que cuando Dios empieza una obra, la termina. Y creemos que cuando vos creíste en Dios, Él empezó una obra en tu vida que Él la va a terminar. Porque si dependiese de tu fuerza o mi fuerza, no la terminaríamos. Porque somos falibles, pecadores, débiles, incrédulos. Entonces Dios tiene que proporcionarnos ello. Nosotros creemos eso como iglesia. Nosotros no es que decimos que alguien porque perseveró en la fe, se salvó. Nosotros creemos que alguien perseveró en la fe porque ya se salvó. Porque ya es un verdadero hijo de Dios. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona persevera en la fe, no es que se está ganando la salvación. Sino que ya se ganó la salvación, por decirlo de esa manera, cuando creyó en Cristo. Entonces, entró el Espíritu de Dios en él. Y él va a perseverar aunque tenga tropezones, caídas. Dios se va a encargar de levantarle una y otra vez. Y de traerle a su presencia hasta terminar la obra. Y vemos gente que a lo mejor se desanima. O ocurre una desgracia en su vida. Muere alguien que amaba mucho. O se enferman de algo que no pueden entender. Y se desaniman y retroceden. Pero luego le vemos nuevamente casi pataleando, entrando a través de la iglesia. Contra todo pronóstico. Alguno está enojado luego con Dios. Se sienta en el último lugar y le dice, qué gusto verte. Y yo no estoy feliz de verte. ¿Y qué haces entonces? Y no sé por qué vine. Bueno, esa es la obra que Dios está haciendo a pesar nuestro. No gracias a nosotros. Yo le agradezco a Dios que Él es el que empiece y el que termina. Porque si no, yo no estaría hoy predicándola a ustedes acá. Yo le agradezco a Dios de corazón todo eso. Porque depende de Él y no de mí. Yo qué tengo que hacer? Creer y vivir un día a la vez en fe. Ahora, ellos argumentaron que no eran esclavos de nadie. Fíjense esto, es muy interesante. Vamos a hacer una analogía con nuestros tiempos. Ellos dijeron, somos descendientes de Abraham. Apelaron a su linaje. Por supuesto, al apelar a su linaje, apelaban a su religión. Somos judíos. Yo soy judío de nacimiento. Tengo una sangre bendita desde el principio. También apelaron a que no eran esclavos exterior de nadie. Nadie les latigaba ni les obligaba a trabajar sin paga. Ellos decían, no somos esclavos de nadie. Nadie nuestro amo. Somos dueños de nosotros mismos. Sin embargo, el Señor les confronta su religión externa. Les dice, sí, ustedes tienen una religión, pero una religión vacía. No la practican, no la viven, no la conocen. Está basada en méritos. Ustedes son pecadores y son esclavos del pecado. Porque ni aunque quieran pueden dejar de pecar. Tal vez no son inmorales sexualmente. Pero son gente llena de orgullo. Llena de soberbia religiosa. Ustedes son pecadores. Y aunque no tengan un amo que esté por encima de ustedes físicamente hablando. Sí tienen un amo interno que es su propio corazón duro. Un corazón duro que no les permite reconocer que necesitan de Dios para salvarse. Hoy en día es la misma cosa. La gente no lee la Biblia. No se congrega. No conoce a Dios. Vive impiamente. Pero creen que de alguna manera en su fantasía mental Dios agrada con ellos. Y que ellos están re bien. Y que ellos han ido del cielo. Incluso a los que procuramos hacer bien las cosas. Nos vamos a la iglesia. Leemos la Biblia. Hablamos de Dios. Somos fanáticos. Ellos son buenos. Nosotros somos los malos. Y son libres, dicen. Nosotros hacemos lo que queremos. Vivimos como queremos. Hacemos lo que queremos. Sin embargo son esclavos del pecado. Porque su cultura, su filosofía de vida y su estilo de vida denota que Dios no está ahí. En cualquier lado menos ahí. Así vive el mundo hoy. Puedo pensar que hay poca fe hoy. Siempre hay fe. En la religión. En uno mismo. En algún Dios. Ese Dios que lo usamos como un escudo psicológico. Porque decimos y habrá algo después. Yo escuché la otra vez en un programa. Una persona que de cristiana no tiene nada. Dijo yo creo en Dios. Y me hace bien creer en que hay algo después de la muerte. Me dijo. Pero no le conoce a Dios. No sabe quién es Dios realmente. Pero está en su orgullo religioso creyendo de que él o ella. Por irse de vez cuando a una iglesia. O por no ser tan malo como los demás. Entonces está agradándole a Dios. La Biblia dice que este tipo de actitud es por un solo problema. Por un corazón duro. El problema de toda esta clavitud interna. Está en el versículo 37. Donde Jesús dijo. Ustedes. No me reciben a mí. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Dijo el Señor. Y por eso procuran matarme. Y es lo mismo hoy en día. La gente trata de matarle a Jesús. ¿Cómo? Matando su palabra. Ahogando su palabra. Acá no me meta la Biblia. Acá no me metas nada. Tu Biblia en tu religión. No. La educación tiene que ser excluida a los valores morales bíblicos. Tienes una educación laica. Tenemos que tener un estilo de vida sin ningún tipo de fe impuesta. Sin ningún dogma. Y desechamos los valores de Dios. Desechamos su llamado. Ya no somos pecadores. El pecado es un concepto judeo cristiano inventado. No es pecado. Es instinto. Si no le hago mal a nadie. ¿Qué te importa vos lo que yo hago? Y vivimos en un mundo absolutamente ajeno a Dios. E increíblemente lleno de religión. Lleno de religión. El mundo está lleno de religión. El mundo entero está. Vos te vas a China vas a encontrar religión. Te vas a ir a Estados Unidos vas a encontrar religión. Y las religiones mutan. Mutan. Porque ahora por ejemplo la religión ya es algo medio así como que New Age. Como que un sincretismo. Un escléptico. Es una mezcla de todo. Todo lo buena onda. Vienen los grandes gurúes. Nos hablan. Se pagan 500 dólares para escuchar una hora. Nos enseñan a respirar. Nos enseñan a pensar. Nos enseñan a todo. Y la gente paga feliz. Pero en la iglesia no vaya a poner poco tu plata. Porque en la iglesia pues te quieren quitar toda tu plata nomás. ¿Verdad? Y ese tema de la Biblia es puro fanatismo. Yo no tengo la mente cuadrada. Yo tengo una mente amplia. Una mente. Yo no estoy viviendo limitado a un solo libro. Yo hago lo que quiero. Yo soy libre. Y ustedes conocerán todo lo que se escucha. Es el mismo espíritu que operaron aquellos hombres en los que hoy estamos viviendo. Desmeritar la Biblia. Desmeritar su mensaje. ¿Por qué desmerita su mensaje? ¿Por qué? Por el mismo motivo que hace dos mil años se desmeritaba. Hoy se desmerita. Pablo le dijo a los corintios. Que eran los griegos. Los pensantes. Le dijo a los corintios. Primera corintios 1.18 le dice. La palabra de la cruz es locura para el que se pierde. Pero para aquel que cree es poder de Dios para salvación. Ese es el mundo que vivimos como nunca antes. Como nunca antes. Nuestra guerra es absolutamente espiritual y de argumentos. ¿Qué argumento? La palabra de Dios. Eso para mí fue esta semana el ejemplo de que el hombre dice que su hijo procura matarme. Claro, él no está más físicamente. Pero vamos a matar su mensaje. Vamos a matar su palabra. Vamos a matar sus normas morales. Pero en un sentido más amplio. Yo quiero decirles esto en esta mañana. Y es lo que a mí me motivó en mi corazón hablarles a ustedes esto. Es que ustedes confíen en la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. No dejen de confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente te salva. En el sentido de que a través de ella ganas tu salvación. Primera de Pedro 2.23 dice. Somos renacidos, nacidos de nuevo. Por medio de la palabra de Dios que vive y reina. Pero ahí no queda eso. No es que la palabra de una partera que te pones en una mesa y chao. No. La palabra de Dios también dice. Te alimenta para que crezcas en salvación. Para que te fortalezcas espiritualmente. Para que entiendas en quien creíste como dice Pablo. De hecho ahí nomás dos versículos más. En primera de Pedro 2.2 dice. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que crezcáis en salvación. La Biblia nos habla de todo lo que ustedes puedan imaginarse. De todas las áreas del ser humano. Incluyendo el amor, el dinero, el sexo, la comida, la salud física, la educación de nuestros hijos, las relaciones sentimentales, de amistades, el liderazgo, cómo ser un buen líder, la obediencia. Todo eso está en la palabra de Dios. Y si queremos encontrar su principio lo hallaremos. Pero el tema de que la palabra de Dios nos alimenta va a un extremo tal. Que por ejemplo el profeta Jeremías dijo algo muy interesante. En Jeremías capítulo. ¿Puedes abrirlo o no verdad? Pero yo te lo leo. Jeremías 15 dice. Y dice. Fueron allá tus palabras y yo las comí. Dice. Y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. Comí. Dice. Usa esa gráfica. Y Ezequiel sí que fue aún mucho más allá. Dijo en Ezequiel 3.3. El profeta. Entonces me dijo Dios. Hijo de hombre. Alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. El rollo de la escritura. ¿Verdad? Y lo comí. Dice. Y fue una en mi boca dulce como la miel. La palabra de Dios debe ser algo que nos agrada leerla y aprenderla, vivirla. Todos los días. Un principio. Un libro. Un libro por mes. Cristiano. Yo te iba a encontrar un video viejo. De Filipe Yancey se llama la iglesia. ¿Para qué? Y hablaba este escéptico de por qué se alejó la iglesia y por qué volvió a la iglesia. Es una delicia. Es un placer leerla a este hombre. Los principios bíblicos. Así sencillo. Entre que esperar algo ahí que te atiendan ya lees dos, tres hojitas. Suma ya. Escucha una prédica por día. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros en nuestros autos? ¿Cuánto tiempo estamos en nuestros autos nosotros? Depende de la ciudad que vivas, 13 a 17 años. No es dos horas por día. Depende de la ciudad que vivas, 13 a 17 años de tus 75 años de vida estuviste en un auto. O en un ómnibus. 25 durmiendo. Mucho tiempo perdido ya. 25 durmiendo. Algunos llegan a 35. Y mucho tiempo perdido. Pero en fin. He escuchado una prédica. He escuchado un mensaje. Grabado en un pen o he escuchado. Radio Cristiana que hay como 5 ahora. Ese BBN por no es muy lindo. Creo que 98.5. ¿Verdad Lilian? 89.5 para no confundirme. Hay un cachaquero que ahí se me desvían. Escuchen. Lean la palabra. Mediten la ley a todos los días. La Biblia sirve para todas las áreas de nuestras vidas. Porque decís. Tengo problemas con mi hijo adolescente. ¿Cómo tratar con él? Hay principios bíblicos que te van a enseñar. Tengo problemas sentimentales con mi pareja. Novio, esposa, marido. La Biblia te enseña. Te habla del perdón, de la oportunidad, de la reconciliación. Hay que hacerlo más con sencillez lo que la Biblia dice. Sencillo. Un amigo se está peleando con su esposa por mensaje. Y era un chorizo largo y a ti me contaba. Y le digo. Y mira lo que me dice. Y ahí le responde. Los dos eran cristianos. Le dije. Hacen algo. Le dije. Humillate. Sí, pues. Humillate. 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 Ponele. Vamos a parar acá. Te quiero pedir perdón. Reconoco mi error. Te amo. Ponele. 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 Bueno, está bien. Puso. Y la otra le envió un chorizo. Irónico. Que esto. Lo único que es. Dejame. Insistir. Estoy seriamente diciendo. Te amo. Te pido perdón. Insistió, insistió. Y fueron bajando los decibeles. Al ratito me dijo. Pastor, me voy porque parece que ya ha pasado un lindo fin de semana en casa. Sencillo. Aplicar la Biblia. Aplicar la Biblia. Creo que uno de ellos es lo que hoy pasó acá testificado. O sea, hay productividad si uno aplica la palabra de Dios. Ahora, yo quiero decirte otra cosa hermano, puntualmente. Dios quiere que la palabra sea parte de nuestro ser. Jesús era el verbo hecho hombre. O sea, la palabra hecho hombre. Jesús era una Biblia caminando. No significa que vos estás tirando versículos Reina Valera por todas las bases. O vosotros habéis dicho que esto, que aquello. Una vez, por ejemplo, en los hombres de negocio hicimos un desayuno. Y ahí se le invitaba gente no cristiana. Y se decía, hombres de negocio. Entonces se van todos los muchachos. Después le hablamos de Cristo. No le terminamos completamente. Más hombres de negocio del evangelio completo. Y de repente uno venía con su Biblia. Así uno legalista. Y estaba un hombre ahí. Le invitaba a un socio. Dios tiene muchas mujeres. Permiso, ¿qué tal? Mucho gusto. Permítame, caballero. La palabra de Dios dice. Que los adúlteros, los... Y le reventó al diva. No es así. El Señor dice, el que gana almas es sabio. No es así. No se trata de que vos estés por todos lados. Se trata de que tu vida refleje una confianza plena en la palabra de Dios. Porque cuando vos crees y decís, tiene un poder demasiado grande. No es por ganar un debate. No es para que la gente te vea. Es porque es parte de tu ser y lo hablas y llega. Ahora. El no vivir en la libertad de la verdad de la palabra de Dios. No hace ser esclavos de la mentira. La contraparte. Si yo vivo la verdad, seré libre. Si yo vivo la mentira, seré esclavo. Y quiero ser específico. Hoy en día hay tantas carencias en la gente. Y caemos fácilmente en la manipulación. Yo creo que esta es una generación. No soy psicólogo. No soy profesional. Hablo. Hablo como. Yo calculé la otra. Dicen 18 años, 12 mil consejerías. Calculemos aún un promedio. ¿Cuánto por semana? Multiplicó por mes. Por 12. Por 18. Y ya 12 mil horas hablando con la gente ya te deja un promedio. Y esta generación, los de 25 a 35 años, 40 años, con todo el respeto a estos chicos a esa edad, yo lo considero una generación averiada. Algo no funciona. Fíjate, yo que tampoco soy un tipo sano, ¿verdad? Qué maravilla. Ni los cincuentones para arriba. Pero somos una generación un poco menos traumática que la actual. Y ni qué hablar los milenials. Por ejemplo, el tema este del bullying. Es cierto, es una barbaridad el bullying. Pero hoy en día la gente se suicida, los chicos, por el bullying. Y los bullying son malos, terriblemente malos. O sea, cosas muy perversas. Nosotros antes, en mi época de escuela, a la hora que llegaste a la escuela ya teníamos un marcante. Ese es de entrada ya. Y ese te perseguía toda tu vida. Nos peleábamos, jugábamos, nos tentábamos. No había ni un psicólogo en la escuela. No había nada. Atropellamos todo. Yo no digo estén mal muy bien con los psicólogos, muy bien con los profesionales, con los pedagogos, con los neuropedagogos, con los no sé qué. Yo estoy también con ese mambo, porque tengo hijos chiquitos, unos de terribles. Que a la cara calla que los otros que... A veces tengo ganas de desnudarle y que corra por ahí, que haga lo que quiera. Que haga, que sea feliz, que venga sucio. Como mi mamá me decía, andate, mi hijo, pero venía antes de Cocureja. No había celular, no había nada. Ahora, hoy en día, este tema de la hiperconexión, como dijo el Papa Francisco, esto que una a los que están lejos y aleja a los que están cerca, que es una gran verdad, muy elocuentemente expresada, hay mucha, mucha información falsa, hay mucha inmoralidad, hay mucha maldad. Las músicas. Yo no soy la generación de Armando Manzanero, pero aquellas músicas de la ECA del 60, al 70, al 50, incluso los 80, comparada con las de ahora, tuvimos programas a través de quien quiera. Las letras, las canciones, los... Había uno, por ejemplo, que tenía 400 millones de seguidores y su música era absolutamente violenta. Hablaba de violación, hablaba de palabras ordinarias a una mujer que entre cuatro le iban a hacer. Yo creo que debería ser penado por las leyes. 400 millones de jóvenes escuchan. ¿Cómo no van a estar veriados? ¿Cómo no van a estar en una ausencia total de paternidad, de maternidad? Y encima no nos quieren enchufar como papá y mamá cualquier cosa. Hay muchos problemas. Indudablemente creo estragos. Las últimas 20 años, las últimas dos décadas en la humanidad. Somos una generación mucho más enferma emocionalmente que hace 30, 40, 50 años. La palabra estrés, yo empecé a escucharlo en la década del 90. Yo, en mi vida, supe lo que era el estrés. ¿Cómo lo vas a tener estrés? En la asunción de los décadas del 70, donde a las 12 se paraba todavía a las 4 de la tarde, era siesta. ¿Cómo vas a tener estrés? Cuatro horas la picada dormida. Hoy en día estamos como locos. Sábado, domingo era domingo. Se iban la gente a la misa o a su iglesia. Y después todo el día en familia no había celular. Teníamos que mirarnos la cara, jugarnos. Hablábamos ahí. Era otra época, indudablemente. ¿Ahora qué? ¿Vamos a echar lo que tenemos hoy? No. Pero tenemos que aprender a vivir más que nunca. Tenemos que aprender a vivir. Hay muchos daños. Ahora, ¿cuál es mi punto? De que veo mucha gente dañada emocionalmente. Y la persona dañada emocionalmente por poca autoestima, por falta de identidad, por abusos, por traumas emocionales, espirituales, sexuales que pudieron haber sufrido, son personas altamente vulnerables a la esclavitud emocional. Y acá quiero ser muy claro. Esa falta de identidad que muchos tenemos, tal vez muchos hoy estén sentados hoy acá diciendo ese es mi problema. Esa vulnerabilidad emocional de ser manipulado, manipulada, lastimado en distintas áreas de nuestras emociones, o falta de carácter o de fe para enfrentar el sistema, o el temor a quedarnos solos, el temor a ser rechazados, el temor a que nos deje un cónyuge abusivo, el temor a que se vaya a mi casa un hijo abusivo. Yo conozco acá familias, madres, que su hijo de 19, 20 años le pega, le cierra el ojo de un tono y no le denuncia porque es su único hijo y es su bebé y se va a ir. Tenemos que animarnos a creerle a Dios y obedecer su palabra. Es el mejor atajo para salir de nuestro problema. Te pongo un ejemplo. Y pongo este ejemplo por dos motivos. Uno porque que más que menos todos queremos estar casados alguna vez o tener una pareja sentimental. Es el 99% de los casos. Y otro porque tal vez de todos los problemas que en la iglesia hablo, este es el número uno. El abuso de parte de un cónyuge hacia el otro. Mayoritariamente hombre hacia mujer, pero también mujeres hacia hombre. Le manipulan. El espíritu es de saber, como se dice, ¿verdad? Pero voy a hablar, y no se me ofendan los varones, sé que hay hombres de bien acá, pero voy a hablar más hablando del hombre que de la mujer. Porque realmente yo digo, por tirar un número, 80-20 a ser los hombres que abusan de sus mujeres emocionalmente, económicamente, espiritualmente, sexualmente y son supuestamente cristianos. Por ejemplo, los problemas sentimentales. Te voy a dar un principio bíblico, hermano, creeme o no, esto no sé si me va a ganar enemigo o no, pero solamente quiero decir lo que la Biblia dice. Escúchame, gente. Un principio bíblico inviolable. Sin arrepentimiento genuino es imposible que haya reconciliación. Ni Dios retoma su relación con una persona que no se arrepiente. Vos no puedes ser más que Dios. Pero te voy a contextualizar. Puede haber perdón en el sentido, por ejemplo, de liberar tu corazón, de no amargarte, le perdono, le suelto, oro por él, oro por él. Así que hay que perdonar y orar. Por supuesto, 70 veces 7. La Biblia nos manda eso. Pero una reconciliación como si nada hubiera ocurrido es un engaño. Y voy a poner un equilibrio. Dios no permite una reconciliación sin un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿sabe qué va a pasar? La persona abusiva va a engatusar a la víctima sin un arrepentimiento genuino y va a pasar un tiempo para que vuelva a hacer lo mismo para volver a manipular a esa persona que está carente emocionalmente y está dependiente y esclava del pecado de esa persona y va a empezar un círculo y un círculo y un círculo vicioso o una bola de nieve que no va a parar. El patrón de conducta va a continuar si no hay arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino no es que perdóname mi amor, ya no vamos a pasar. No, arrepentimiento genuino la Biblia dice es frutos. Pero si alguien ni siquiera te dice perdóname, continuamos como si nada hubiera pasado y te trata de convencer que el loco o la loca sos vos, créeme que es una persona que no está arrepentida. Y que no solamente no está arrepentida, hay muchas cosas debajo de la tierra que no estás viendo. Y no solamente eso, va a continuar su patrón de conducta. La Biblia dice y nos llama a que pongamos límites a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Hay cosas que no pueden pasar en nuestras casas. So pena de que se retire la persona que está cometiendo. Un hijo rebelde que trae caos, que es un mal ejemplo para los hermanos, o se pone en la brecha o se manda a mudar. Sé que es difícil, mi hijo, ¿por qué va a hacer? Sé que es difícil, pero conozco gente que dice, mi hijo tiene 30 años, es los 15 así. Le lleva a la iglesia, le lleva a todos lados. Trae droga a la casa, trae inmoralidad a la casa. Le enferma a su hermano pequeño. 15 años ya. 30 ya tiene. Esa persona ya entró en un ciclo de abuso del cual es imposible salir porque vive en una mentira. De hecho, Jesús por ejemplo nos habla claramente de que la inmoralidad sexual, la palabra es pornoia. Dice, a no ser por causa de fornicación, pero la traducción es pornoia. Inmoralidad sexual persistente. Una inmoralidad sexual persistente y sin arrepentimiento es un motivo de divorcio. No estoy hablando de una persona que cayó, puede ocurrir a cualquiera, quien le habla también, está vulnerable y la misericordia de Dios no sostiene. Pero alguien que cae, persevera, persiste, se le pilla, se arrepiente, continúa para el tiempo, vuelve a caer, se le pilla de vuelta, se enoja, él sí que más. Él sí que se enoja. ¿Por qué revisaste mi celular? ¿Por qué entraste mis cosas? No, el punto no es tu celular, el punto es que hacía estas cosas ahí. Y bueno, si Quereto se acabó, es pura manipulación del infierno. Y la persona al otro lado que se doblega esa manipulación, va a ser esclava toda su vida. Ahora sí podrían decirme, pero pastor, hay muchas cuestiones, están los hijos, pastor, está la parte económica. Y yo les digo algo cierto, es difícil, pero a la larga se ve que los patrones de conducta de los abusadores o las abusadoras o los hijos hacia los padres, padres hacia los hijos o como quieras llamarlo, patrones hacia los empleados, lo que fuera, dejan más daño que si se hubiese cortado esa situación de entrada. ¿Qué podemos hacer, pastor? Sencillo. Orar y esperar a que esa persona se arrepienta de verdad o Dios tome carta en el asunto. Pero no podemos doblegarnos hasta el abuso. Si yo no le dijese eso, hermanos y hermanas, serían irresponsables. Cuando yo se lo voy a dar a charla en los colegios, ¿saben qué hago? Le agarro a dos jóvenes calladitos y le digo, vengan por acá. Te voy a poner una cinta en tu muñeca, pero una y sin nada. Le ato una cinta acá y a una chica una cinta acá. Váyanse ahí, le digo yo. Y después digo, bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? A ver, vos y vos. Le digo a un muchacho y una chica, vengan acá, párense, párense acá por favor, se paran. Ahora quiero que todo el mundo se salude, se saluda. Termina el saludo, muy bien. Pásen ustedes acá. Yo le puse una cinta roja, ¿sí? Eso significa que usted tiene una enfermedad venérea. Sí, da lo que fuera, ¿sí? Y que cada saludo que ustedes hicieron fue una relación sexual. ¿A quién le saludó a ustedes? A ellos dos. Ustedes, a ellos dos. Y ustedes, a ellos tres. Y usted, a él. Y usted terminó todo el curso teniendo algún contacto de alguna manera con esa primera pareja. Le dije, los únicos que no tuvieron contacto con ellos son ellos dos. Ellos representan una pareja que está haciendo las cosas como la Biblia dice. fidelidad, santidad. Allá afuera jugamos una ruleta rusa. Emocional, espiritual, física. La verdad te hará libre. La verdad, ¿qué significa? Hasta que nos quede claro esta situación no hay un siguiente paso. Hasta que nos sepa muy bien qué pasó o hasta que esto no pare no hay un siguiente paso. pase lo que pase y créeme que vas a doblegarle al gigante. Fíjate en la naturaleza. Un león pesa 250 kilos. De un zarpazo puede quitarle la cabeza a una jirafa y le sigue un carpincho y el carpincho corre. Pero a veces se acorrala y cuando ya no tiene salida se da vuelta y le empieza a presidir al león y el león corre. Y ahí se da vuelta al carpincho y se va por otro lado y se salva porque ya no le quedaba otra entonces tuvo que enfrentarle. Yo te pido que te animes a enfrentar. De hecho casualmente esta semana estaban con unos videos viralizados argentinos de que hablaban del abuso de la violencia. No sé si a usted le llegó unos videos de un muchacho en moto que le faltaba respecto a una chica que pasaba de un hijo que le hablaba un papá abusivo con su mamá. Muy interesante. Voy a tratar de usar mis redes sociales para que ustedes lo puedan ver. por WhatsApp corrió por todos lados y por Twitter también donde hablaba del abuso. La Biblia dice la verdad te hará libre y no le estoy hablando a las mujeres solamente le estoy hablando a los hombres también le estoy hablando a los padres que sus hijos no abusen de ustedes. Eso hablamos cuatro domingos seguidos los hijos tienen que una sola cosa tenerla en clara los hijos tienen que obedecer a papá y mamá los hijos tienen que respetar a sus padres y eso se les enseña de chiquitito no pierdan tiempo y si ya crecieron y son grandes y le miran a mi hijo y llegan a contigo perdoname si es que no te di lo que vos te merecías perdoname si yo también te abusé cuando eras criatura pero esto hay que cortar ahora vos sos así porque esto recibiste tal vez de mí yo te pido perdón mi hijo te pido perdón y yo voy a cambiar te prometo papito me arrepiento no puedo retroceder el tiempo pero no puedo permitir que este patrón continúe yo no voy a abusar de vos ni vos abuses de mí no me maltrate no me diga estas cosas a mí no me echen cara a mi pasado Dios me perdonó te pido perdón pero esto va a parar acá y si no para acá vamos a cortar esto las personas tienen que aprender a entender que la gente cambia que la gente se arrepiente que la gente comete errores estamos viviendo en tiempos muy difíciles por culpa de no vivir la palabra de Dios porque un hombre y una mujer que tema a Dios no va a abusar del otro no va a abusar ni emocional ni física ni espiritualmente porque tiene temor de Dios en su corazón ahora dirá pero pastor yo me siento así como un abusador una abusadora pues bien hermano hermana hoy yo te trajo acá para que te arrepientas para que cambies de vida para que tomes decisiones firmes en tu vida porque no vivir la verdad y creer la mentira es vivir una irrealidad es vivir un engaño miren lo que dice Juan 8.44 vosotros sois de vuestros padres del diablo y lo deseo de vuestros padres queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no han permanecido en la verdad porque no hay verdad en él en el diablo cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira vivir una mentira es establecer una postura en base a una irrealidad te voy a poner el ejemplo suelo poner el que se cree Napoleón el loco que se cree Napoleón es un clásico verdad el sombrero de papel diario tapitas de gaseosa golpeadas por su harapo creyendo que un gran general con condecoraciones te habla de sus grandes logros yo me acuerdo hace muchos años no lo encontré habrá muerto un señor que se creía el mariscal López y estaba siempre frente al panteón de los héroes la década del 90 y todos le farreaban si era el día de hoy le iban a filmar todo el día y contame tal batalla yo hice y él creía que era el mariscal López convencido pero la verdad es que pobrecito era un hombre que andaba en la calle sucio harapiento enfermo ahora esos son un extremo pero vivimos también hoy gente normal que vive también en esa locura por ejemplo te dice una persona yo soy cristiano y estoy con Dios pero no es una persona íntegra otros te dicen yo tengo una gran familia soy un excelente padre y esposo mi hijo me respetan pero la verdad es que sus familias están fragmentadas divididas su pareja está frustrada justo antes en uno de esos videos que le hablé estaba un papá así y viene el hijo y le dice papá vos la abusas mamá vos siempre le decís callate vos no sabés vos no entendés te burlás ella te reís la maltratás qué vestir qué comer cuánta plata gastás cuánta plata no eso también se habló en el programa sabes de quien quiera con una profesional del abuso financiero ¿qué es el abuso financiero? una mujer que trabaja día y noche en su casa y llega el marido que es el que provee dinero y no le da ni para su peluquería está en mi plata le dice pero ella le cuida a sus hijos cuida su casa y hay comida caliente cuando llega otro caso que puso un ejemplo un marido dice miti miti lo gasto en la casa pero él gana 50 millones y la mujer 5 y el gasto en la casa es 10 entonces la mujer pone toda su plata y él pone solamente el 10% eso también es un abuso financiero en la familia y cuando se muere el hombre la mujer que trabajó toda su vida no tiene nada porque ella cuida a los hijos eso no se puede permitir hermanos mucho menos en la familia de la fe tenemos que ser dignos y tenerle dignamente a nuestra familia a nuestros hijos la verdad te hará libre y estoy terminando con esto ¿se acuerdan cuando le dijo la serpiente a Eva Jesús Dios le dijo si comien este árbol morirás punto se acabó pero vino Satanás y le dijo si ustedes comen este árbol no van a morir y sabe Dios ahí viene el argumento sabe Dios que el día que comáis seréis como él conociendo el bien y el mal ustedes van a ser como Dios lo que pasa es que Dios tiene miedo que ustedes sean como él y sean competencia créanme coman y empiezas a hablar y lengua tú si Eva come el argumento la mentira necesita argumento la verdad no la verdad es verdad en sí mismo por ejemplo yo necesito argumentarle demasiado para decir tengo un lente puesto en mi cara es obvio pero el abusador la abusadora te va te va a decir no pues tenés el lente vos nomás crees que el lente esto es un anteojo porque el lente realmente es el que uno se coloca acá adentro luego el lente de contacto y fíjate bien antes los materiales cuando se inventó el lente era de vidrio ahora de plástico y este literal y vas a decir mira no tiene no tiene lente y el otro tiene un lente así como grande como el que yo tengo le va a dar vuelta no pero es bueno pero generalmente el abusador también es una persona con problemas que ha sido abusada y le digo que si hay solución pero tiene que querer tiene que arrepentirse metanoía cambio de mentalidad un arrepentimiento sincero una y sabe como empieza el arrepentimiento sincero la confesión del pecado que dice la biblia el que confesare y se apartare alcanzará misericordia uno tiene que decir yo soy una persona abusadora yo soy agresiva yo pego yo soy infiel yo abuso económicamente a la gente yo le someto a la gente por mi dinero yo hago eso yo reconozco yo le manipulo emocionalmente a la gente le adulo para que me dé lo que quiera yo reconozco eso y ahí empieza el cambio pero tiene que ser real hermanos queridos con el respeto y el amor que les tengo les conozco al 90% de ustedes acá y por respeto a ustedes hablo como hablo crean que la verdad les va a ser libre y si hubiera acá alguien que está en ese patrón como victimario y no como víctima hoy es el día en el cual te digo hermano hermana arrepentite hijo arrepentite esta semana tuvimos 90 casos y muchos casos ya de hijos que les pegan a sus madres eso no se puede permitir bajo ningún sentido directo allá a la cárcel hasta que se arrepienta le vamos a conseguir un lugar en el pabellón libertad yo tengo los pastores míos amigos ahí va a dormir con 10 personas y va a saber lo que es lo bueno no es así mi hijo le he preparado comida ahí es la vieja eso no se puede permitir si somos hijos de Dios tenemos herramientas para ser libres perdonen mi efusividad hermanos pero esto es realmente un grito desesperado que nos pasa un día más a libertad nos llamó el Señor tenemos una vida linda que Él quiere darnos una vida plena tanto víctima como victimario les digo que el arrepentimiento les va a hacer salir de esa clavitud porque un problema es problema hasta que se encuentra la salida mientras no encontramos la salida estamos clavos de ese problema hay una salida la verdad te hará libre empezar buscando la verdad en tu vida puedes ponerte en pie por favor me dan un minuto para hablar por ustedes tú eres bueno Señor y te pedimos perdón yo te pido perdón de mi corazón también Padre por todo tipo de abuso emocional espiritual físico que hayamos hecho a veces tan sutil Señor a veces quiere ganar una discusión o se siente no reconocer un error pero ahí empieza una rueda a girar que puede volverse algo inmenso y hoy venimos Señor con humildad yo vengo Señor acá a pedirte perdón una vez más con este pueblo así como Daniel se identificó con el pecado del pueblo nos identificamos con esta sociedad que te ha desechado que ha amado la mentira y ha dicho la palabra de Cristo no tiene cabida en nosotros pero también Señor hay un grupo que si dicen creer en ti pero no viven en la libertad que tú le llamaste a vivir Señor porque están siendo manipulados emocionales espiritualmente pongo delante de ti Señor todas estas circunstancias que está viviendo tu pueblo tal vez mucho acá hoy en esta mañana y pido Señor que tu paz que sobrepasa tu entendimiento guarde sus corazones guarde sus pensamientos tú eres un Dios de misericordia Señor tú eres un Dios de oportunidad Padre pero tú eres un Dios de verdad y la verdad siempre tiene que prevalecer Padre Señor quita del oculto que salga luz que sea tratado y que haya sanidad oro Señor hoy por este grano de arena que tiro al desierto para decirte Señor haz tu obra haz tu obra en nuestras familias haz tu obra en tus hijos haz tu obra Señor Dios haz tu obra en este mundo que te ha dado la espalda haz tu obra Señor acá no se trata de un hombre se trata de tu palabra de ti mismo Padre oro Señor para que nos despojemos de toda religiosidad falsa y empecemos a vivir una espiritualidad real y que no nos amedrente el miedo ni el temor ni la soledad ni el que dirán ni tampoco nos amedrente el futuro inmediato de decir y que haré con mi hijo que haré con mi familia que haré con mi vida Señor tú estás ahí Padre Santo tú estás ahí tú estás ahí Señor danos fuerzas para poder vivir en victoria a ser valientes como hijita José te mando que te esfuerces y seas valiente no retrocedas que yo estaré contigo Señor te doy gracias y pongo elante de ti Señor la vida a todas estas personas en el nombre de Jesús Amén Aires de esperanza vienen soplan sobre mí viento que refresca el alma me lleva a ti poder vida la plenitud mi Cristo es sabemos que más que vencedor es ser 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 mucho más josree porque más que vencedor es ser más que vencedor es ser incluso más